Amigos, bienvenidos a Armas a Fondo, yo soy tu amigo Charly Ortiz con experiencia en la mira. Esta es la mejor parte y es la que más disfruto y es la conservación de las especies. Eso es lo más importante porque están controlados, están cuidados, tienen buena alimentación. Miren, allá están, allá se alcanzan a ver, incluso la cerca también. Entonces, pues ahora sí que ustedes ya dirán y ya juzgarán si es malo o es buena la cacería. Al final del día vamos a acercarnos un poquito más, vamos a verlos por allá. Ahí están, de hecho ya nos sintieron como buenos animales silvestres, pues obviamente le tienen un poco de miedo al humano. Y con justa razón, aparte de que yo estoy hablando con ustedes, platicando, coméntame aquí abajito, sobre todo es bien importante la retroalimentación que vamos teniendo, sobre todo en un tema de conservación. Miren, ahí están. Ahí están toda la manada de cimarrones. Aquí tenemos otros bastante grandecitos. Ahí están. Vean nada más, qué hermoso animal. A mí lo que más me gusta es ver y saber que se están reproduciendo, que cada día hay más, que cada día va a haber mucho más animales de estos. Y lo más, lo más, lo más interesante de esto es que en lugares a donde no, vaya, ya no hay condiciones por el tema de los chiveros o la gente de las cabras, pues ya hay espacios reservados a donde pueden habitar, pueden seguirse reproduciendo. Y bueno, pues obviamente, un animal de estos, vale la pena que ustedes vayan de cacería a un rancho cinegético, lo casen de manera legal para que el rancho tenga recursos y pueda haber ese ciclo, ¿no? Por así decirlo. O sea, yo sé que muchos me dicen, no, Charlie, es que es silvestre. Sí es silvestre, pero en su crecimiento pequeño, por así decirlo, o juvenil, fue en cautiverio, ya después los liberan, y así sucesivamente se va haciendo, pues el ciclo. Si ustedes no fueran una cacería legal, pues el problema es que no habría ese ciclo. Entonces, yo los invito, amigos, a los que ustedes me ven y me dicen, Charlie, es que no es un deporte. Digo, ustedes dicen, no, pues es que claro que se aprovecha la carne, claro que se aprovecha los cuernos, claro que se aprovecha la piel, es una labor de día con día, y sobre todo, pues llena de orgullo y llena de satisfacción, porque no es fácil controlar a esa cantidad de animales, poner un rancho, las instalaciones, y sobre todo para el manejo. Y me preguntan, bueno, ¿y qué ganan? Pues el dueño del rancho es la satisfacción de reintroducir estas especies en lugares a donde no está. Pero ustedes tienen la labor de decir, bueno, vamos al rancho de cacería, tienen un bonito ejemplar, viven toda la experiencia, porque es toda la experiencia desde cómo planean su viaje, cómo llegan al rancho, cómo los atienden, qué comen, todo, todo, todo lo que engloba, los permisos, las petas, todo eso para que puedan abatir a uno de esos bonitos ejemplares de manera legal. Y lo más importante de todo es que el dinero se va a ocupar para poder reintroducir especies que actualmente ya estaban nulificadas o ya no había ninguna población silvestre o salvaje. Bueno, ustedes saben, y sobre todo en el tema de cacería, son animales muy caros, que, bueno, se consideran grandes trofeos, hay prácticamente silvestres o cintillos silvestres, hay muy pocos, me parece que son menos de 10, y se subastan en subastas americanas y es un relajo. Entonces, pues esta es una chance de poder tener nuestros cimarrones de vuelta, de que los cazadores puedan seguir disfrutando esta bonita tradición que es, desde cómo copinar tu animal, la carne, los diferentes guisos, el paladear todo eso que ustedes, pues en algún momento se ha ido perdiendo con los años, ¿no? O sea, ustedes me van a decir, Charlie, es que fíjate que hoy en día es diferente. Pues sí, yo sé que es diferente, por eso tenemos estos ranchos y gracias a la mano humana y a todo ese capital que se le está invirtiendo constantemente, pues ya tenemos borregos, cimarrones en Coahuila, pronto estarán en Nuevo León y así sucesivamente. O sea, acuérdate que cazar es preservar y por eso es el eslogan que a mí me gusta. Y parte de Armas a Fondo es la responsabilidad social y con el medio ambiente, que la verdad, yo cuando empecé a hacer el canal y les soy bien sinceros a todos ustedes amigos, fue por el gusto de fomentar esto para que crezca y al mismo tiempo, si crece la cacería regulada, pues van a crecer todas estas especies, porque de una u otra manera va a haber recursos para poder invertir, más corrales, más ranchos y pues obviamente va a ser algo maravilloso. Entonces, pues ya lo saben amigos, el día de hoy sumamos una experiencia en la mira impresionante, porque tuvimos la oportunidad de conocer a los cimarrones y estar de cerca. Digo, yo la verdad nunca había tenido oportunidad. Coméntame aquí abajito, de verdad, aquí abajito, coméntame todo lo que tú quieras. Oye Charlie, fíjate que vimos cimarrones en tal lado, oye Charlie, esto no es nuevo, esto es viejo, oye la peta, esto, el otro. De verdad, de verdad vale mucho la pena, me ha informado bastante. Entonces, pues ya lo saben amigos, si ustedes el día de mañana quieren, pues ya saben que en Coahuila hay cimarrones. Es el cazador responsable aquel, que si abate un animal, hay días atrás que los están sembrando, que los están procurando, que los están cuidando. Entonces, pues yo lo veo una manera muy importante y muy interesante de tener una fauna mexicana, una fauna sana, saludable. Vamos a caminar hacia ellos, a ver, ¿qué pasa? Si se espantan, pues ya ni modo, vamos a hacer el menor ruido que se pueda. Miren, ahí está. Pues amigos, la verdad solo me queda decirles, yo soy Charlie Ortiz, estás en Armas a Fondo, nos vemos, a seguir sumando, experiencia en la mira, y hasta la próxima. ¡Gracias!